Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos y bueno, aquí voy a hacer una receta que me pareció muy apta para seguirnos cuidando, cuidar la línea y para ponérsela en sus próximas dietas. ¿Qué les parece esta receta súper fácil? Bueno, promete ser súper fácil, vamos a verla. ¿Qué es pollo a la naranja? Vamos a necesitar pechugas, pechugas dependiendo de cuántas porciones van a hacerlo para la familia, sal, pimienta, mantequilla, aceite, jugo de naranja y mostaza, es todo lo que vamos a ocupar. Yo aquí tengo mis pechugas que las voy a partir porque se van a sofreír en aceite y mantequilla y yo le voy a poner un poquito de cebolla y ajo también para que pues bueno, esté ahí condimentado, tenga más sabor y jugo de cuatro naranjas y un poquito de mostaza. Vamos a prepararla. Y bueno, aquí tengo ya un poco de aceite y solo una cucharadita de mantequilla, vamos a esperar a que se derrita, mientras por acá tenemos las naranjas que voy a hacer el jugo para el concentrado de la mostaza con naranja. Salpimentamos las pechugas que ya las partí yo en trocitos con un poquito de pimienta y sal y pues damos vuelta para que esa sal quede bien distribuida porque luego me queda como que simple y listo, vamos a pasarlo aquí a la cacerola. Agregue un poquito de cebolla y ya se derrite la mantequilla y vamos a sofreír esto. Pues ahí va el pollito, lo tape la verdad, lo tape para una mejor cocción como es pollo en trozos y hay que taparlo. Entonces unos minutitos más y mientras ya tengo por aquí el jugo, vamos a verlo. Tengo que aquí el jugo y la mostaza vamos a ocupar únicamente dice que la receta dos cucharadas en dos tazas de jugo de naranja, entonces vamos a echarla y revolvemos. Ya la che y solo es cuestión de revolver y revolver y revolver y revolver y revolver hasta que se disuelva. Dice que este también si queda muy aguado, le podemos poner maicena, pero yo no tengo maicena la verdad. Dos cucharaditas de maicena y se lo podemos integrar para que espese un poquito este jugo. En mi caso pues yo no, yo no tengo. Y se va a ir a fuego, a fuego lento, sin tapar la cacerola por 20 minutos. Parece que esto ya está bien cocido, miren ya partimos y no está crudo los trocitos. De todas maneras se va a acabar de cocinar, pero ya al partir, bueno ligeramente un poquito. Entonces voy a hacerlo en trocitos más pequeños para que no me vaya a quedar unos trozos crudos. Este por ejemplo creo que le falta, pero pues al partirlo nos damos cuenta si está crudo o no. No, no miren. Este que está más grandote si lo vamos a partir. Fíjense que yo soy media especial con las cosas crudas, no me gusta nada, nada, nada que se le vea. Pero de ahí en fuera creo que todo ya está bien cocidito. Pero para mayor asegurar podemos taparlo y ya con esto sabemos, garantizamos que ya se coció todo el pollo. A esa no la puedo partir. Listo. Bueno, pues vamos a agregar ahora sí el jugo de naranja con mostaza. Y vamos a dejarlo aquí, dice que es sin tapar. Entonces nada más que se cocine un poco para probar. Y listo. Ahorita les digo que tal sabe. Y bueno, pues así es como me queda. Ahorita les voy a enseñar. Ya no pude hacer el arroz, va acompañada con un arrocito y unas verduras a vapor. Las voy a hacer posteriormente porque pues ya llegó mi hija. Ya no quiere, ya no me deja hacer, pero después te complemento. Entonces vamos a darle a probar. Quiero que lo vean. Bueno, así es como queda y vamos a darle a probar a mi hija. A ver si pasa la prueba de fuego. ¿Estás listo para probar? A ver. ¡Ay! Tú me dices si te gustó o no. Sí, mamía. ¿Te gustó? No. Muy bien, ahora te sirvo. Y bueno, ahora vamos a probarlo. Yo voy a probarlo. Bueno, ya lo probé. La verdad sí está rico. Una opción más saludable para cuando ya no quieres hacer pollo asado y demás. Entonces es una opción fácil y rica. Te lo recomiendo.